Cada vez es más remota la posibilidad de que Luis Ubeldía dirija a la selección de Ecuador y si bien su nombre es uno de los favoritos tras la salida de Félix Sánchez Vaz, su salida de Sao Paulo será muy complicada. El técnico argentino tiene contrato hasta 2025 con el club tricolor y una multa de tres salarios en caso de una rescisión. No hemos sido consultados sobre una posible salida ni por la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni por él. Estamos felices con él y confiamos en que se quede. Así afirmó Julio Cazares, presidente de Sao Paulo, durante una entrevista oficial con ESPN. Además, Carlos Grueso, asistente técnico de Subeldía, también aseguró que su futuro seguirá en Brasil. En cuanto a nosotros como comisión técnica, nuestro pensamiento y trabajo está en Sao Paulo. Esto fue lo que dijo durante una rueda de prensa. Luis Subeldía llegó a Sao Paulo en abril de este año y el argentino ha llevado al club paulista a octavos de final de Copa Libertadores y al cuarto puesto en el Brasileiro. Así que por ahora no quieren soltarlo a Subeldía. Cazares lo dejó bastante claro. Así que esperemos a ver qué sucede, amigos. ¿Ustedes piensan que tenga posibilidad, tenga chance de ser el DT de la Tri? Déjenos saber en los comentarios. Adiós.